Y me revocó unos correos, ahí me confirman que a alguien no le caiga un correo para poderlo adicionar en la lista de correos. Bueno, el día de ahora vamos a ya empezar a trabajar, digamos, con la primera unidad, o lo que sería como la primera, la introducción oficial a la materia, después de la introducción está la clase S, que es la clase número 2. Lo que vamos a ver ahora es básicamente la instalación de servidores. Vamos a empezar a trabajar con servidores y vamos a ver una pequeña introducción primero para Linux y posteriormente vamos a hacer ya el proceso de instalación. El proceso de instalación es cómo diseñar un proceso, cómo diseñar una arquitectura dependiendo de las características que nos piden por el servidor y posteriormente el proceso de instalación. Eso creo que va a ser todo lo que vamos a alcanzar a ver ahora. Así que probablemente no vamos a alcanzar a instalar hoy, pero vamos a instalar ya la próxima sesión. Entonces no sé si tenés ahí las presentaciones ya. No, pasamela por favor, es que yo no tengo acceso a esa parte ahorita. No tengo un usuario. Ah, permití. Ahorita te lo voy a mandar por aquí, por el Facebook. Sí, mandalo por. Son cuatro, pero... Ahí está. Vamos a ver si no tarda mucho tiempo, si no los demás compañeros creo que ahora pudieron... Ya lo han podido dedicar a Cacar. ¿Estás trabajando? Sí, pero bueno, se va a tardar un rato. Quizás lo voy a pedir aquí a algún compañero, parame. Si no, bajalo del Facebook. Sí, es que no. Puedes mandar la URL ahorita, parame. Mándame la URL, pues, porque así lo descargo más rápido. ¿Y salgo? Aquí ya me lo va a pasar un compañero. Gracias. Vale, si no, esta es la URL, de aquí lo puede bajar también. Vale. Vuela. Ya no hay... Tengo que comprar uno, pero necesito uno que sea de USB 3, porque ahí no copia muy rápido. Ahí te puse la URL, está bien, si no lo cancelo, ¿qué pasa? Cancela ahí mejor, para que no te complique. Ahí te puse la URL, si quieres bajar los cuatro megas. Ahorita, parame. Bueno, el transport, cuando ustedes tengan, ahí se han puesto varios materiales ahí en la... Por eso vamos a usar uno antes que otro, pero hay algunos que son más fuertes, y otros son procedimentales. Y como funciona, medio desacro. Ya casi, esperame, ya casi los terminé de copiar. Esperame, esperame. Va. Solo estoy buscando la carpeta correspondiente, para ahí tener que llevarlos todos. Así es más fácil para la otra vez. La otra vez, mandame el link antes, pues, para que yo lo pueda traer ya listo. Yo creo que ahorita puse en la lista de correo también. No, no me ha caído. No, no me ha caído nada. Va, entonces... A ver, ahora está. Va, me avisa. Va, si querés, dale ya ahorita. Va. Bueno, entonces, de los materiales que ustedes tienen ahí, vamos a ocultar primero las de la presentación 2. Ahí hay una presentación, como ustedes saben, los cursos estos de la maestría son... Son, tienen un montón de requisitos previos, etc. Entonces, yo lo que hago es que agarro solo una porción de los materiales que vamos a ocupar y en función de eso, selecciono cuál es. Entonces, estos son tomados de algún curso de Linux básico. Vamos a trabajar un pedazo nada más de ahí. Entonces, ya terminé la primera presentación. ¿Presentación qué era? Presentación 2. Presentación 2. Ah, sí, 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 pues ya la tengo lista. Espera, vamos a ver, a ver... Ah, fíjense que ahí en esa presentación hay un montón de conceptos teólicos y historia de Linux, etc. Entonces, yo me voy a saltar un poco esto y eso lo pueden verles ustedes posteriormente pero la mayoría de ustedes tal vez ya han escuchado esto, pero básicamente si ponen lámina 6. Lámina 6. Eso que está ahí, ya lo hacen decir. Pero ahí está Richard Stallman, güey. Va a 6. Ah, en la lámina 6 aparece a ustedes básicamente la composición de los sistemas GNU Linux. Se llaman GNU, o es que las aplicaciones son hechas a la mayoría parte de ellos por el GNU. Entonces, ahí le aparecen los aplicativos del GNU, que es de Linux, y lo que se conoce como los módulos es, digamos, ya el sistema operativo integrado. Los módulos para este caso vienen siendo lo que conocemos como Rappi, verse en Windows. Solo que aquí ves otra de la filosofía de uso. Entonces, aparecen así los aplicativos, más los módulos, más el kernel, el kernel es el programa principal. En este caso, el Linux, que es, digamos, el que se utiliza para la mayor parte de los sistemas, por lo que se llama sistemas en un Linux, que es el que se ocupa y que poco a poco ha venido ganando más álgebra. Hay alternativos comerciales a Unix, por ejemplo, por eso se le llama sistemas Unix-like, porque hay sistemas como Solar y FreeBSD, Linux. Los más utilizados, los mayormente utilizados son los Solar y los Linux. FreeBSD también forma parte de una buena selección de productos, pero es más que todo con otra orientación. Nosotros vamos a usar Linux, GNU Linux, en este caso, por la ventana de la envenciamiento. Pero, y también por la, digamos, por la facilidad de adquisición del software. Básicamente, Linux está disponible para la mayor parte de arquitectura y también en la parte comercial se encuentra bastante. Por ejemplo, la mayoría de los productos que nosotros vemos funcionan en consolares o en la versión de Linux, en una versión de Linux, generalmente Red Hat. Si nos pasamos de una vez, si quieren ver a la lámina 10, ahora hay varias cosas más. Pero, básicamente, vamos a trabajar en la 10 rápidamente para poder pasar a todo eso de instalación y van a ver cómo es que funciona este sistema operativo. Básicamente, este sistema operativo tiene varias consideraciones. Lo primero es que no hay unidades físicas. Como en Windows, que nosotros estamos acostumbrados a ver, a ver si las unidades existen. Si no, lo que existe es un árbol de directorios y puntos de montaje. Los puntos de montaje son como carpetas que reflejan el contenido de un hino o un dispositivo de bloque. Entonces, el dispositivo de bloque puede ser una USB, un disco duro externo, un cerrón externo. Ese dispositivo se monta en un PAS y ustedes ya lo pueden ver ahí reflejado el contenido. Entonces, es un árbol de directorios, no existe las unidades. Ahí les aparece lo que dice montaje, que es la parte del uso de un hino que corresponde, digamos, a un disco duro, a un dispositivo externo. Puede ser accedido después de hacer el montaje. Eso es lo que básicamente, digamos, la idea principal es que todo es un archivo en este sistema. Esa fue la concepción original, ¿verdad? Ahora, los sistemas operativos como Linux tienen un árbol de directorios. Así como Windows, ustedes pueden ver ahí que tienen CERA como directorio principal, program files. Tienen, por ejemplo, también users. Todos esos directorios son de arquitectura Microsoft, son propios para guardar cierto tipo de documentos, archivos, ya sea de sistema o de usuario. Lo mismo, entonces, pasa con la mayor parte de los Unix o Linux. El árbol de directorios, estamos viendo la lámina 11, él básicamente está compuesto por una serie de directorios que, bajo estándar, ya se van a almacenar cierto tipo de archivos ahí. Nosotros los podemos cambiar, pero en la mayoría de los casos se usa este estándar para mantener una especie de, digamos, de continuidad a la hora de poder desarrollar nuevos software, nuevos productos. Entonces, les va a aparecer ahí como el directorio principal, siempre va a ser el pleca o el directorio. Ese, digamos, es el propio directorio principal del que van a derivar todos los demás. Pueden estar físicamente alojados en un disco duro, en una partición, en una sangre, en un volumen en particular. Dentro de ese hay varias carpetas. Por ejemplo, la primera es la de root. Parece que ahí se almacenan los datos personales del superusuario. En el sistema Unix, la mayor parte de las veces, a menos de que sea un sistema mínimo, el usuario administrador del sistema es el usuario root. Siempre va a ser root, a menos que nosotros designemos algunos, por ejemplo, appliances, ustedes van a ver que no es root, sino que es admin, por ejemplo. Pero es un sistema Unix mínimo, un Linux propio, solo para una cajita pequeña que hace una función. También vamos a tener dentro de Linux dos carpetas principales en las que podemos encontrar archivos binarios, lo que se conoce como BIN y SBIN. La carpeta BIN son los archivos binarios del sistema. Ahí se almacenan generalmente todos los comandos que tenemos disponibles. En este caso, se dice que Linux no tiene comandos internos. Así como en Windows, si ustedes recuerdan, había una serie de comandos internos que eran parte del sistema operativo. Aquí en Linux, todos son comandos externos. Quiere decir que si ustedes no tienen un comando, la forma para tenerlo es simplemente instalarlo. Si yo, por ejemplo, busco un comando y no lo tengo, entonces tengo que instalarlo simplemente. Entonces, históricamente, las dos carpetas, una, la primera que dice BIN, estaba disponible para todos los usuarios. Y la que dice SBIN, eran binarios de administración. Pero hoy, en general, en la mayoría de los sistemas, BIN y SBIN es un poco intercambiable. Es decir, ahí vamos a encontrar comandos, que podemos ver como ls, mount, config, etc. En esa carpeta vamos a encontrar BINARIO. Un BINARIO es un archivo linkeado. Es decir, si ustedes recuerdan, la parte de programación es muy básica. Nosotros siempre vamos a tener cuatro niveles de programación, o cuatro niveles, perdón, de compilación. En el primer nivel se encuentra el código fuente, que es el código que ustedes escriben, un lenguaje de programación, en este caso, en CERIA. Y que tiene una cierta sintaxis que se debe cumplir, pero que es entendible por el hermano. Luego, el segundo nivel de compilación es lo que conocemos como el código precompilado. En el código precompilado lo que se hace es que cuando ustedes incluyen, ponen un include y una librería, esa librería se incrusta, digamos, o se transforma en código sobre el programa de código fuente. Entonces, cuando ustedes lo ven precompilado, la diferencia es que no miran el include, sino que miran los macros que se han incluido en el mismo código, y miran más códigos, pero todavía es comprensible, digamos, para el ser humano. Luego, el tercer nivel de compilación es el que llamamos código objeto. El código objeto es lo que conocemos como los puntos KO, o muchas veces los puntos O. Un kernel object es algo como un DLL, similar a un DLL en Windows. Ustedes, por ejemplo, un DLL, probablemente no lo van a poder ejecutar, porque lo que es una pieza de software, digamos, que ya está en binario, no lo podemos operar. El contenido sí lo podemos operar, pero no podemos comprender bien a qué se refiere. Generalmente está en un formato búsqueda, por ejemplo, de basic en código, en código. Y entonces, este archivo forma parte de un archivo en el tercer nivel de compilación, que es código objeto. Básicamente, lo que hace un sistema operativo que sea es agarra ese cabo y lo puede ejecutar a través de un API que el sistema operativo tiene. Así, por ejemplo, un DLL, nosotros no lo podemos ejecutar, si le damos doble clic, vamos a pasar teniendo toda la vida para ejecutarlo. Pero el sistema operativo lo utiliza a través de una base. Viene él y esa API manda a ese código que ya está en código objeto y ya ejecuta una acción o lo usa como librería. A veces, ese es el tercer nivel. Y el último nivel es el que nosotros vamos a guardar ahí en BINFREM, que es el código ejecutable. El ejecutable es ya un programa que está en código objeto, pero además tiene un linker. Es decir, que se le da la opción a la persona de poder ejecutar, porque ya en este caso está linkeado, lo que conocemos como linkeado. En el entorno básico de CERA, es el linker. Y ese ya lo pueden ejecutar. Entonces, esa es la diferencia, digamos. Aquí en BINFREM solo hay ejecutable, es un cuarto nivel de compilación. Luego, si tienen alguna duda, me avisan, por favor. ¿Dudas? Va, luego aquí... Espérate, espérate, espérate. ¿Tienen alguna duda ahorita? No, no, no. Va, dale. Bueno, luego tenemos la carpeta BOOT ahí. La carpeta BOOT básicamente es donde se van a almacenar las imágenes de inicio del kernel. Como ustedes saben, la mayoría de los sistemas de combustible, una combustible convencional, cuando arranca, tiene lo que se conoce como una... Tiene dos tipos de interrupciones. A nivel de hardware están las interrupciones enmascarables y las no enmascarables. Las enmascarables son las de menor prioridad y las no enmascarables son las de mayor prioridad. Por ejemplo, una no enmascarable es el botón de reseta o el botón de apagar. Porque si ustedes ponen ese botón de ustedes lo apretan y el sistema operativo generalmente ahora responde con un HPI que marca para el sistema. Ustedes lo ven, no enmascarables. Es decir, que el sistema le da prioridad inmediatamente. Las interrupciones enmascarables son las que se bajan prioridad. Por ejemplo, es una interrupción que tiene una tarjeta de red que manda a pedir solicitud para pasar al gasto. Si el sistema operativo tiene otras prioridades, esa solicitud se mete en un dispositivo y el sistema está manejando esa corda. Cuando le llega la oportunidad, aquí empieza la solicitud. Entonces, por eso se le llama de menor prioridad. Entonces, cuando arranca un sistema, bien, ustedes encienden la computadora. Casi todos los sistemas de cómputo lo primero que hacen es ejecutar un atranque desde el bio. Y en ese bio tiene una ejecución de un post. Ya la ejecución de hardware. Veis, si todo el hardware está correcto, entonces él procede a recibir un vector de interrupción. El vector de interrupción es programable. Ustedes le dicen, quiero que arranque el ROM, el USB o que arranque de un disco duro. Si le ponen que arranque el disco duro, entonces él va a leer un vector de interrupción que corresponde a los de los discos duros. Puede ser, depende del tipo, ATA, IDE, etc. El SATA. Entonces, él va a esa ruta y ahí encuentra otra dirección, que es la dirección de la del Master Boot Record del disco principal. Se va a ese disco y en ese disco, en el Master Boot Record, en el sector cero del disco, va a encontrar otro salto que los puede llevar a un menú como el de Windows cuando tenemos varias versiones. O un menú como el de Linux. Al final, ese Master Boot Record lo va a tirar ya a una unidad donde está un subsistema de arranque. Entonces, para el Linux, se almacena aquí en boot. Ahí vamos a poner, vamos a hallar imágenes de kernels de Linux que son booteables. Vamos a hallar varios archivos, en realidad. Vamos a hallar también los RAMDIS, que son archivos, digamos, de memoria, que sirven solo para arrancar el kernel y darle a mayor velocidad. Pero si solo se arrancan, es decir, son como pequeños espacios de memoria los archivos que permiten arrancar el kernel, vamos a encontrar algunas otras opciones. Entonces, siempre ahí en boot vamos a encontrar las imágenes del Linux. Si esa imagen desaparece, digamos, esta carpeta viene y se borra, no vamos a poder arrancar el sistema. Vamos a poder tener acceso a los archivos, pero no vamos a poder arrancar el sistema. Tenemos que arrancar de un disco duro externo, de un USB, etc. Luego está la carpeta devices, dev, designadores o dispositivos. La carpeta dev es básicamente donde se almacenan los dispositivos del sistema. Como la filosofía del sistema es que todo sea un archivo, la mayor parte de las veces de la carpeta dev va a almacenar un archivo que corresponde a un dispositivo. Así, por ejemplo, si ustedes montan un USB, se refleja un dev, fleca dev, fleca, por ejemplo, un valor, por ejemplo, o un designador. Si ustedes montan un CD-ROM, se va a reflejar ahí. Ahí en dev vamos a reflejar también, vean, varios tipos de, digamos, de dispositivos que el sistema posee, dispositivos de disco, por ejemplo, un dispositivo de un nivel de RAID, va a aparecer ahí como un M0, etc. En el dev nosotros vamos a ver solo designadores de dispositivos. Ahí pueden ver dispositivos de audio. Cada uno de esos es una especie de archivo especial que apunta, digamos, a un hardware en particular o también que apunta a un software. Puede ser un protocolo que utilice un device ahí. Es básicamente lo que encontramos en esa carpeta. Pasamos a la página 12, en la lámina 12. Ustedes van a ver que tenemos ahí dos directorios más. El directorio ETC es el que ocupamos para archivos de configuración. Por defecto, ETC es el directorio donde se almacenan los archivos de configuración. Ahí van a encontrar archivos.com. Algunos archivos van a ser de tipo de texto, en formato de texto. Otros archivos son servidores más complejos, vean, o más avanzados que utilizan archivos XML, como archivos de configuración, etc. Pero lo vamos a encontrar la mayor parte de las veces en ETC. Dentro de ETC hay una carpeta a la que nosotros tenemos que tener, vean, siempre una de las carpetas más importantes, con mayor cuidado, es la de init.d. En ETC init.d, ahí vamos a tener, vean, lo que se conoce como los demonios del sistema, lemons o scripts de inicio. Básicamente, ¿qué es sonda? Los scripts de inicio son pequeños programas que se encargan de gestionar o de arrancar un servicio de software. Por ejemplo, ustedes arrancan, por ejemplo, qué sé yo, un Apache. Hay un pequeño script de init.d que permite hacer ese arranque, levantar ese servicio y muchas veces escuchar las solicitudes o requests que se hagan, de apagada, encendido, etc. Entonces, cada vez que queramos arrancar un servicio, en esa carpeta vamos a encontrar la mayor parte de los servicios instalados en nuestro sistema, en init.d. Julio, Julio. Sí. Ahí, tal vez de hacer una pequeña aclaración, vean, que regularmente en los sistemas así, unix y en algunos linux más viejitos es que tenemos ahí el init.d, ¿verdad? Hay otros sistemas también de arranque, ¿verdad? Pero ese es el usual, digamos, para la mayoría. Incluso en los unix viejos también se da el init.d, ¿verdad? En el system file, en la mayoría de los casos, se ocupa init. Ajá. Ajá. Ahí, ahí, este, en los init los vamos a ver un poquito más adelante cuando tengo que hacer la configuración por instalación, ¿no? Ajá. 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 Además de eso, están las carpetas de los usuarios, ¿no? En los sistemas unix, por defecto, se montan sobre home. La mayor parte de la PC, pues, por supuesto, se puede cambiar. Pero, digamos, si ustedes crean un usuario propio, cuando ustedes lo creen, se va a crear una carpeta home. Ana, por ejemplo, home, jose, y así suele ser. Gente, cada usuario va a tener un punto de montaje para su tato, porque generalmente va a estar sobre home. Pero los usuarios especiales ya no lo tienen ahí, sino que se les mueve para otro path. Por ejemplo, cuando nosotros instalamos Oracle, por ejemplo, se mueve para otro path. Cuando se instala, qué sé yo, en algunos servidores de aplicaciones, probablemente el usuario no tenga ni paso. O sea, simplemente sea un usuario que apunta a una ruta del sistema donde están los archivos propios de ese servidor. Un usuario convencional va a venir a terminar en exceptra home. En, perdón, en pleca home. Con el nombre que se le ha llegado, como user ID, a su lado. Pasamos a la otra lámina, están los libros, las carpetas libros. En la carpeta libros, nosotros vamos a almacenar lo que conocemos como las librerías compartidas, compilación dinámica. El proceso de compilación dinámica es el proceso, digamos, de manejo de stock, digamos, que vino a revolucionar prácticamente el uso de las librerías. Pero si ustedes recuerdan, con el uso de las librerías, si ustedes recuerdan, antes, cuando ustedes tenían una aplicación, por ejemplo, en tiempos de conciliación nacional, cuando ustedes tenían una aplicación, una computadora, y ustedes decían, por ejemplo, que se dio bastante para las aplicaciones de contabilidad, que decían las empresas, ¿qué software ocupa? A esto usamos. Y le decía a la otra empresa, mire, no me lo puede pasar, si es que yo necesito un software de contabilidad. Ah, ok, yo se lo voy a pasar. Y lo que hacíamos, copiar la carpeta y trasladarla a la otra computadora. Y ya con eso ya hemos instalado el sistema. O copiamos el juego y ya está instalado el otro lado. Entonces, esos eran programas o software compilado estáticamente. ¿Qué significa que sea estáticamente? Estáticamente significa que ese software lleva automáticamente todo lo que necesita para funcionar. Todas sus librerías van incluidas. Esto hace, la mayor parte de la test, que sea de un tamaño más grande. Es decir, que su tamaño era en megavatios, por ejemplo, más grande. Y también su administración es un poco más difícil. En el sentido de que ustedes pueden instalar, si tienen tres software que ocupan la librería A, van a tener tres copias de esa librería A porque está estáticamente compilado. Es decir, cada uno funciona con su propio juego de dos librerías, aunque sea la misma librería. Para los tres van a tener tres copias en su sistema. Entonces, eso muchas veces es factible, pero otras veces no lo es. La mayor parte de las veces en el uso de software moderno, no se maneja de esa forma, sino que es usada de compilación dinámica, que es lo que tenemos acá. Digamos que yo tengo un software A que ocupa una librería. Entonces, cuando yo lo quiero instalar, ese paquete me va a decir que requiere instalar la librería. Cuando yo instalo la librería, se instala sobre la carpeta lib, y entonces yo puedo proceder a instalar mi software. Si vengo yo y tengo otro paquete B que quiero instalar, que también usa esa librería, ya no la tengo que volver a instalar porque ya está instalada. Simplemente vengo e instalo el paquete B. Entonces, este paquete A y el paquete B hacen uso de la misma librería dinámicamente. Al contrario del modelo estático, en donde yo tenía los dos softwares, tenía una copia para cada uno. Entonces, este modelo, digamos, de software que ha permitido que ahora la mayoría de los sistemas Linux trabajemos con herramientas como APT, o como herramientas con YUM. Que nosotros, por ejemplo, queremos instalar algo, le ponemos YUM, bueno, ya, instale, tal cosa. Viene él y se va a Internet, baja las dependencias y baja el software y ya. Un tiempo Linux que no fue así. Nosotros teníamos que estar bajando en RPM de cada paquete y hasta que cumplíamos todos los requisitos, instalada el último. Entonces, era muy difícil. Pero ese es el concepto. El concepto es manejar una librería que me permita a mí a utilizar para diversos softwares. Eso me permite a mí manejar los estándares que conocemos como versiones. Es decir, va, por ejemplo, la librería, en tal versión viene en tal distribución de Linux. Entonces, ya se sabe que esa versión es la que se ocupa como dinámica para poder usar todos los paquetes deben de ir pintados con esa versión. Así es como funciona esa carpeta. Entonces, ahí solo vamos a hallar librería. En la parte de los casos van a hallar .so, .ko, .o, que son objetos de tercer nivel de competición. No se van a poder ejecutar solo. Necesitan tener una API. Y luego tendremos una carpeta de media. Media o NNP son complementarias. Es donde nosotros ponemos los puntos de montaje para los dispositivos externos. Como sea, cámara, disco duro. Ahora, la mayoría de los linux montan automáticamente las medias. Ya no hay necesidad de estar haciéndolo a pie. Pero también muchas veces se tiene que hacer. Entonces, en esta carpeta hay una carpeta que el sistema propone para que uno lo haga. Pero uno lo puede poner donde uno quiera estar. Es decir, con un mero método para ordenarse o para media. Si usted puede montar un disco, lo monta ahí. Pero como un método es finalizar que uno va a ir a buscar hasta esa carpeta. Sin embargo, no es necesario acceder a su web e-mail. Luego, a la carpeta PRO, que es la carpeta de proceso del sistema. Cada proceso que se ejecuta en un sistema Unix o no en un sistema Unix, sino que en un sistema operativo convencional, la unidad mínima de programación es el proceso. Es decir, vea, por ejemplo, en Win32, si yo lanzo el blog de notas, ese blog de notas va a levantar a un proceso. Ese proceso está definido en un sistema operativo. Y dice, por ejemplo, el proceso en Win32 va a contener esa información. Una reserva de memoria, un usuario dueño, etcétera. Lo mismo en los Unix o en Linux. Cuando ustedes levantan un servicio, por ejemplo, se crea un proceso. Ese proceso se ve reflejado con un process ID, que generalmente se termina muriendo aquí en la carpeta PRO. En esta carpeta PRO ustedes van a tener un proceso que identificará, o un terzo de reserva, también se lo quieren ver así, que identificará a una aplicación que está funcionando o a un grupo de aplicaciones. Generalmente en PRO vamos a encontrar las rutas para algunos buses, como los USBs, y de ahí podemos sacar varias informaciones de que está mapeada en el sistema. El uso principal es poder identificar los procesos y su información temporal de ellos. Y cada proceso es, digamos, un thread que se ejecuta, que tiene un task script. Generalmente en Linux, en este task script va a ser información que se conoce como usuario, user ID, INO, permisos, etcétera. Es una información que le sirve para poder compartir o para poder optimizar, digamos, ese recurso en el sistema. Luego está la carpeta TMP, que son archivos temporales. Realmente ahí es igual que los archivos de Internet Explorer, los archivos temporales de Internet Explorer. Ahí se va a ubicar todo lo que nuestro sistema utiliza como archivos temporales. Él va a ir a morir en ese TMP. La mayoría de estos Linux tienen autolimpieza. Pero también hay script para poderlo asistir uno manualmente. El user server, la carpeta USR, en este caso son las aplicaciones de usuario. Si yo, por ejemplo, quiero que mis usuarios tengan acceso a qué sé yo, a Lotus Domicies, entonces yo lo instalo en user, esta mayor parte de las especies. Los archivos de user son compartidos. Esta carpeta, si la quieren ver, como una analogía con Windows, es como Program Files de Windows. Si ustedes instalan algo en Program Files, la mayor parte de los usuarios pueden verlo. Desde ahí jalan las aplicaciones. O si es todo, lo mismo acá en USR, está ese software instalado. La mayor parte de las veces, user server o cualquier ruta de user, va a contener aplicaciones de usuarios finales. O sea, en esa carpeta muchas veces, los servidores no van a tener mucha información relacionada con aplicaciones de usuarios finales. Pero si lo vemos en una de estos, con Linux, por ejemplo, ahí en OPPO, todos los aplicativos van a quedar instalados sobre user, la mayor parte de las veces. Si pasamos, más claramente hay más carpetas. Ahí falta el carpeta bar, el archivo variable, en Basta, en Antena todo tiene que ver con archivos variables de los servidores. Hola, el corteo, por ejemplo, también se menciona ahí la parte de spools de impresoras, spools de e-mails, cachés para servidores proxy, las páginas web para los servidores vienen apuntadas automáticamente a Basta. Entre otros, generalmente la carpeta bar es bien importante en la mayoría de estos sistemas. se mira como que en el C vamos a tener archivos de configuración y en VAR vamos a tener digamos archivos de logs e información tipo. Van a encontrar otras carpetas también como la carpeta OPP, es optional, o paquetes opcionales que se empezó a poner como un estándar para instalar software comercial. Al principio se trató de mantener la distribución de Linux lo más limpia posible de software comercial. Es decir, todo era open source y esto por defecto se instalaba en la carpeta user, USR. Pero después apareció Red Hat, la persona que se utilizaban a instalar productos que no eran open source pero que eran necesarios porque esos productos ellos se distribuían sobre el operativo. Entonces apareció la carpeta de OPT, optional, y apareció la carpeta de MIS, se llama, MISC, que eran misceláneos. Esas carpetas, si las miran en sistemas, son carpetas en donde uno puede instalar aplicaciones que la idea era que eran de tipo comercial. Entonces quedaban sobre eso ruta. pero igual si usted puede crear un punto comercial que se llame clase y en ese punto usted debe definir qué tipo de archivos o contenidos van a tener. Este es digamos como un una vista rápida de lo que es la reclutación privada y van a empezar a aparecer después más archivos más perdón y en algunos casos lo vamos a ir evaluando un poco porque vamos avanzando. ¿Qué más? Digamos, del árbol de directorios, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Preguntas del árbol de directorios? O de por el estilo en ese sentido, si no tienen ahorita alguna, más adelante ya cuando estemos instalando lo vamos a ir viendo. es importante comprender que se guarden cada carpeta porque de esa forma cuando instalamos el servidor tenemos nosotros claro qué es mi carpeta o qué particiones debemos de elaborar en función de esto. Oja. ¿Y ahí que vas a ver la siguiente lámina? Vale, me voy a pasar la siguiente lámina dice los sistemas de archivos. Hay varios sistemas de archivos ya para poder hacer los procesos de instalación. Si ustedes recuerdan que era un sistema de archivos, básicamente cuando nosotros tenemos el disco duro, el disco duro es un dispositivo magnético en la mayoría de los casos. Si no son dispositivos prestados sólidos, es un dispositivo magnético que almacena información en dipólogos. Adentro de ese dispositivo magnético hay dipólogos, pequeños dipólogos que sirven para almacenar información que están desordenados. Cuando nosotros hacemos el proceso reformateo, nosotros también ordenamos esos dipólogos de manera que nos queden sectores que puedan ser inscribibles, que puedan ser ya ordenar información dentro de almacenar información. entonces a eso le llaman un sistema de archivos es básicamente esto, la forma en la que se ordenan de esos dipólogos adentro del disco duro generando muchas veces el clúster pero generando al final cajas para poder almacenar información. Los sistemas operativos de archivos más avanzados realmente son los que manejan o controlan de forma el proceso de escritura en los discos. Entonces ahí ustedes tienen algunos de los utilizados para los sistemas Linux, VX3, VX4, VX3, VX2, SWAR, ahí pueden poner el NTFS de Microsoft o van a poner los sistemas VX de Veritas por ejemplo para los clústeres que son sistemas de archivos que un par uno tiene su característica. Los sistemas de archivos para Linux generalmente los archivos por ejemplo VX4 son sistemas de archivos que tienen soporte para deurmaning en la mayoría de los casos. Es decir, que si ustedes pierden o borran data, la data puede ser recuperada. Y eso les digo, yo por experiencia un montón de veces he perdido data. Y generalmente uno puede traer aplicaciones como Formos por ejemplo y poder recuperar Innovel. y ahí les va a recuperar todos los archivos que tienen la Linux que pierde el nombre de los archivos. Entonces, les toca estar aquí o por aquí o viendo qué era. Pero se puede recuperar. Yo creo que en funcional no hay sistemas que se ocupan en aplicaciones comerciales como lo decía uno de los que mayormente utilizó yo es en los VX. Estos sistemas de archivos son propios para clustering o los de Global File System también son propios para clustering y permiten controlar el acceso a través de un Safe Device un dispositivo de cerca o mirenlo como cerca. Ese dispositivo está controlando la salud del servidor o del nodo que quiere escribir en ese disco. Si él llega a determinar que la salud de ese dispositivo de ese servidor ya no está activo no lo logra ver o ha quedado congelado digamos. Entonces en ese momento él lo que hace es cerrar los recuertos de escritura para ese nodo y de esta forma evita la corrupción de datos. Entonces estamos de archivos más complejos. Ahí podemos pasar viendo los sistemas de archivos que padrán más de más de mil quizás pero lo que se utilizan por convención ahora lo mayor parte es soporte para journaling lo que conocemos como autodifrag también que es autofragmentación antes no tenían que estar haciendo rutinas a los windows de fragmentado ahora la mayor parte de los sistemas de archivos ya poseen esa característica que es la capacidad de autoordenar la información después de haber sido escrita va justamente el sistema X4 la SWAP que es una memoria de cambio si nos vamos a por ejemplo a la lámina 17 17 yo siempre he tenido una duda ¿cuál es el tip para definir cuántas SWAP va a utilizar en un servidor al momento que es instalando le pide que define la partición SWAP pero ¿cuál es la recomendación para definir el tamaño de esa SWAP? ajá fíjese que la mayor parte de los libros dicen que la SWAP debe ser del doble de la memoria RAM es decir que si usted tiene si le escucho si 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 tiene 8GB de memoria 16GB de SWAP si fíjese que pero yo por ejemplo la mayor parte de veces que he instalado lo que ahora es que si yo sé que el servidor va a ser demandado usted puede calcular y poner un poco más si usted sabe que el servidor nunca va a llegar a ocupar el SWAP ponerle esa cantidad es básicamente serviciar espacio en disco duro pero ahí lo que se hace es hacer un juego entre las necesidades de el dimensionamiento digamos las necesidades que va a tener el servidor de intensivas o no de escritura intensivo o no de acceso etc generalmente la regla dice el doble pero no siempre se ocupa el doble muchas veces se puede más o un poquito menos gracias ahora si usted mire esa lámina por ejemplo el concepto aquí aparece el concepto ese de SWAP cuando nosotros decimos que un servidor está SWAP un servidor que se ha acabado en recursos de RAM y está trabajando con la memoria SWAP la memoria SWAP no se va a utilizar en un sistema hasta que la memoria RAM sea agotada entonces eso tiene la memoria SWAP tiene a servir como de respaldo sobre la RAM pero no es de la misma calidad ya la vamos a ver en ese momento pero se dice que en el sistema la memoria total va a ser siempre la memoria RAM más la SWAP eso es lo que le va a llamar memoria total de trabajo si usted tiene 16 gigas de RAM y le pone 32 de SWAP sumado a ese sistema va a tener esa memoria total pero no es no es realmente así como se ve eso digamos lo que dice la teoría lo que dice la práctica es que probablemente el servidor se va a congelar si miran la lámina 18 ahí explica por qué se va a congelar en la lámina 18 les aparece lo que conocemos como el triángulo de memoria y ese triángulo de memoria es para si nos permite a nosotros conocer cómo hace el acceso a ese dispositivo de almacenamiento el triángulo de memoria crece y crece de arriba hacia abajo por ejemplo si nosotros vemos el triángulo que está a la derecha dice velocidad de acceso si analizamos el triángulo de memoria en función de la velocidad de acceso siempre va a ser mucho más rápido en la parte de arriba y analicémoslo en la parte de arriba el triángulo comienza con el registro el registro el registro es una 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 pequeña locación de memoria que se almacena directamente en el microprocesador por ejemplo los compatibles por 86 de single core eran procesadores digamos de 8 bits 16 bits 32 bits entonces tenían registros AX BX DX etc esos registros solo pueden almacenar 32 bits pero imagínense que está dentro del procesador en el propio procesador en el propio núcleo entonces la velocidad de escritura es sumamente rápida después de eso viene la memoria caché la caché fue el concepto de pipeline sin que hubo cuando se empezaron a usar los procesadores con caché incluida lo que se hace es que el core viene el propio core del procesador y se pone una memoria extra adentro del mismo procesador para poder utilizar se tiene que salir del core pero adentro hay un pequeño subsistema que almacena cierta memoria de caché entonces a eso se le conoce como caché o caché de aquella memoria que está siempre dentro del procesador y que es accedida no tan rápido como un registro se decida más rápido digamos que el acceso a una memoria que es el siguiente nivel en el siguiente nivel por ejemplo ahí teníamos las memorias porque puede ser memoria RAM en este caso memoria NB RAM cualquier tipo de memoria que no sea de bloque cuando hablamos de bloque hablamos del dispositivo de estado sólido o de un dispositivo mecánico o un disco duro la memoria de una memoria RAM en este caso es todavía de mayor velocidad de acceso que un disco duro pero generalmente siempre va a ser de menor cantidad pero en este caso una memoria que es la memoria del sistema digamos que se aloja en un sector particular de codificación dentro del diseño de la moda por el diseño de la moda la cámara que se ocupa y en este caso es mucho más lenta para accederse que la cachaca y el registro porque se tiene que salir del corda y a buscar un bus de datos identificar los sectores y a escribir en esa memoria y por último están los dispositivos de bloque que ahí sí ya ponen todo lo que quieran duro sangra dispositivos USB externos un dispositivo de bloque es un dispositivo mecánico un disco duro que tiene que girar a tantas velocidades revoluciones por ejemplo siempre va a ser de menor velocidad de acceso eso es que si las swaps están ubicadas en los dispositivos de bloque ahí ya tenemos una desventaja siempre va a ser más lenta que la memoria RAM esa es la primera y segundo tiene que la swap casi siempre en este caso puede ser mucho más grande que la memoria RAM yo puedo dejar una gran cantidad de swap que va a quedar como un dispositivo de bloque aunque sea de menor velocidad de acceso eso es digamos el análisis de este título visto por la flecha anaranjada si la mínima de la flecha TLS estamos viendo la capacidad de almacenamiento entonces es el revés crece hacia abajo el registro solo tiene 32 bits 64 bits 8 bits poco capacidad de la flecha tiene menos algunos hasta de 512 luego empezaron a incrementar a megas pero menos que es más perdón que el registro la memoria RAM lo mismo la memoria RAM hasta de 16 gigas 32 gigas hasta de 64 gigas etcétera mucho más que en la cachera y los dispositivos de bloque digamos que es su principal función almacenar información la información almacena y generalmente es un dispositivo de bloque que nosotros tenemos un tera por ejemplo aquí solo un custo que es de nosotros aquí en Nigeria digamos ellos tienen dos crósteres y prácticamente cada cróster tiene un tera de almacenamiento son básicamente el sistema de un tera dos tera fácilmente que son muy grandes que almacenan gran cantidad de información pero son lentos el proceso esa es digamos como la diferencia entonces ahí es donde marca el performance y la diferencia más clara entre la SWAP y la memoria RAM la memoria RAM puede ser muy buena puede ser mucha pero la calidad siempre va a ser actual generalmente cuando un software está suapeando mucho significa que hay un problema de almacenamiento ustedes tienen que cambiar las transacciones o simplemente poner más capacidad de instalar es decir poner a su servidor para que atienda más la mayor parte de la solicitud no sé si con esto hay alguna pregunta esto creo que es un concepto básico por eso es que de aquí es donde nosotros venimos ya y evaluamos la parte de los servidores que decimos que prefieren ustedes que el servidor esté al 100% del CPU o que el servidor esté al 100% de la memoria RAM ¿cuál sería para ustedes la selección o qué seleccionarían digamos si le dirigieran una o las dos mejor que la RAM esté topada porque el signo la RAM es mejor que el CPU la RAM dice el compañero que la RAM esté topada ajá por ejemplo pongámoslo analicemos dos casos veamos primero la RAM en un servidor si la memoria RAM muchas veces hay operaciones que son proporcionales ¿verdad? que la CPU sube y la RAM también pero hay operaciones que no necesariamente hacen eso sino que simplemente sube una memoria RAM por ejemplo hay un sistema de telecomunicación o sistemas de multiactual digamos esos sistemas generalmente tienden a incrementar más de la memoria RAM y el procesador no cuando se incrementa la memoria RAM si se ponen a analizar cómo pensaría cómo pensaría el sistema lo que haría es que se toparía toda la memoria después de esto se dividía y pasaría la memoria swap y qué pasa cuando no tiene memoria en un servidor básicamente lo que va a pasar es que usted va a tener un cubo de hielo congelado entonces lo mismo va a pasar con un router pero si el router tiene digamos ustedes tienen un montón de tráfico pasando por ahí y viene alguien y activen el debugging eso lo que hace es que incrementa hace que el router capta todos los paquetes digamos a nivel de operativo y eso incrementa la capacidad de memoria y entonces el router se va a poner el ar con un tema de una salida de esas es generalmente un botonazo en la mayoría de los casos es el ir y botarlo o pueden ustedes esperarlas pero difícilmente se va a recuperar de un estatus así de memoria alto si ustedes tienen alrededor de él tienen un buen porcentaje digamos 50% de RAM y tienen una CPU al 10% hay muchas más posibilidades de que el servidor se recupere la CPU en este caso lo que va a hacer es atender operaciones primero las normas parálogas si hay un botón de reset si hay un botón etcétera esa sería la primera prioridad y luego las prioridades serían más parálogas sería por ejemplo una IRQ de solicitud de una tarjeta de red una DMA que es directo de memoria para prescribir etcétera entonces generalmente para visto desde el punto de vista el servidor es mejor que esté que sube el CPU porque eso nunca lo va a trabar es decir él va a almacenar en QV eso hasta que termine la última transacción él va a liberar el esfuerzo pero con la memoria RAM difícilmente eso no logra recuperarse por lo menos en las experiencias que he tenido es mucho más difícil recuperar de una que una de CPU eso lo pueden ver también en los servidores son los blades no es si han escuchado los han utilizado los actitos ustedes tienen uno como mini refri y en las refri hay slots y uno compra el build-in que es una cajita donde viene un servidor y la va metiendo y ya tiene digamos más poder de procesamiento y así digamos agrupados tienen una buena capacidad pero a veces se usan individuales individuales a tener pequeñas computadoras lo único que ganan es espacio y administración digamos que usted tiene una sola unidad de administración tiene alones para poder administrar la remuner américa pero realmente es digamos una unidad entonces a veces los usuarios suelen meter un montón de tráfico en una maquinita de esas entonces lo que pasa es que queda cancelada es que digamos son como las posibilidades de traer un montón de estudios que permite evaluar las condiciones de cómo reaccionaría un ser seguro entonces ahí lo trae con la consideración el tacto del procesador CEL no sé si ya lo han escuchado o ya lo han visto el procesador CEL es el que ocupa el playstation 3 es un procesador de IBM en el procesamiento matricial en dado caso la mayoría de los procesadores de Intel digamos lo que hacen es que agarran y usted tiene un un tamaño de registro 764 bits procesa 64 bits a la vez o en tareas 64 bits a la vez y se lee un solo registro pero el procesador CEL lo que hace es que es maneja maneja matrices como bancos de memoria entonces las operaciones que se hacen en 5 ciclos para un procesador convencional las hace en una sola transacción esos procesadores son los que conocemos como los GPU y ahí varios varios proyectos por ejemplo un proyecto en la U era solo de GPDUS la posibilidad de usar para procesamiento en clustering GPDUS por ejemplo hay un proyecto también en Irán comprar un montón de Playstation 2 Playstation 3 pero la versión viejista la caja grande y le instalaban Debian y sobre eso ocurrían ya procesamientos tareas de procesamiento que son también una buena opción por el tipo de procesador otros son como esta parte teórica no sé si de ahí tienen alguna pregunta o dudas preguntas dudas ajá tengo una pregunta si si quiere acérquese porque no sé si va a poder decir la pregunta es si el swap aquí en Linux funciona igual que la memoria virtual de Microsoft te escuchaste la memoria virtual en Linux no la memoria swap en Linux si funciona igual que la memoria virtual de Microsoft dice o sea que eran los archivos esos que generábamos claro te acuerdas que era cuando todavía la memoria trameratada todavía daban los pica piedras había una había una otra que uno instalaba en Windows 98 que uno le ponía ahí que ocupe los 500 Mb del disco y eso aceleraba funcionaba como memoria swap para Windows en ese momento generalmente si va en la mayoría de los sistemas la memoria swap funciona como una memoria en Linux es decir que uno no puede tener acceso estructura ahí directamente solo el sistema y si funciona de manera similar o sea los dos son digamos el concepto de swapping es poder alocar digamos cierta memoria de intercambio que va a venir a respaldar la memoria RAM y viene casi similar al concepto la implementación sobre Windows no estoy seguro como funciona realmente pero sobre los sistemas Unix si básicamente es eso la swap es una memoria de intercambio es un espacio temporal que se va a usar cuando el servidor empiece a tener recursos para poder aliviar la distribución de procesamiento así es como queda digamos como función no sé si tienen alguna otra pregunta no necesitaría mucha swap se necesitaría más swap va el caso de julio el caso de java verdad de las aplicaciones java las aplicaciones java o sea consumen como ya se dieron cuenta ustedes consumen un montón de recursos entonces ahí si o sea le puede salvar la vida quizás tener un poco más de swap regularmente de hecho yo así estuve subsistiendo ahorita que la máquina la compré con 4 gigas de ramba entonces instalé el sistema operativo el archilinux y lo que hice es que para mientras o sea como no había comprado ramba entonces lo que hice fue puse 16 gigas de swap verdad y eso me funcionó bastante bien o sea porque estaba manejando un eclipse un edbins y estaba utilizando un virtual box digamos por el trabajo de ese verdad lógicamente ya cuando se le ponen más ran es más rápido todavía si ahí si la tecnología es bien importante pero como les digo la calidad en el acceso y todo eso tampoco es digamos comparable si ustedes pueden siempre hacer preferible el upgrade de memoria es la primera opción si no hay dinero es una opción de aliviar el tráfico que está pasando por el servidor o de internet con su memoria de swap si es la única opción disponible aunque si lo mejor sería llorarle al gerente para que nos dé para marrancas y siempre la mayor parte de la empresa o los proyectos así intensivos de 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 tráfico lo que están también escriben en el disco duro entonces si el lío de la esa memoria es malo la entrada y salida o la lectura de ese disco es mala entonces todavía va a ser más problemática mira julio que si dormís abrazado con un puma dicen aquí o un elefante porque ahí se escuchó un elefante o algo así ah no si eso es porque mira la jimenita ahí se pone a rezar para que no te vaya a comer un león dice todos los días reza para que no te coma un león dice ya no hay hay una reserva forestal pero hay 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 monos hay fiervos cosas así como como depredadores principales ya casi no leones y todo esto casi no hay aquí elefantes que hay en Sudáfrica como nosotros somos grandes compañeros de Sudáfrica incluso los tienen que matar me parece que son bien productores o sea se acercan y destruyen un montón y la otra es la de selva más grande que está aquí supuestamente es donde se iba un compañero de nosotros que fue de la ocasión de hoy que iba para el setengueti que está locado aquí cerca de en Tanzania que es la extensión más grande digamos y es donde va quedando la última parte digamos de felinos grandes todos los que son tigres de homens y ahí si es así no sé cuántos salvadores son ahí de hectáreas solo de eso pero ahí si es puro si usted sale tiene que llevar alimentación parece para tres semanas porque si no no puede regresar no hay nada el serengeti y santíbaro con suerte se pierde el churro con suerte se pierde el churro en el camino bueno entonces vamos a instalar si veamos nada más la última parte de los restores de volúmenes y luego hacemos el proceso de instalación fíjense que ya en el proceso de instalación vamos a tener o vamos a manejar generalmente cuatro tipos de para adicionamiento del tijo como ustedes saben nosotros vamos a tener generalmente el store y sobre eso vamos a hacer particiones el particionamiento puede ser el primero que conocemos como particionamiento convencional que es el que ocupamos actualmente cuando nosotros queremos hablar Windows por ejemplo o el mismo Windows yo vengo y tengo un disco de 500 gigas digamos y hago una unidad para sistema de 250 para para Google Windows y 250 mil y hacemos así como dijo el presidente de Venezuela electo que dijo la es que aquí la mayoría una mitad de la mayoría la otra es una minoría al final son dos mitades particionamiento juntillo ese ustedes solo tienen una unidad y lo parten por mitad digamos o lo parten en función del núcleo de espacios que quieran a ese vamos a llamar particionamiento individual particionamiento convencional muchas veces algunos autores lo miran como particionamiento convencional el otro formato de particionamiento es el que se conoce como LVM con sectores de volúmenes lógicos el LVM lo que nos permite es poder hacer bastos pedazos digamos de discos si nosotros tenemos un disco de 500 gigas digamos poderlo partir en espacios y esos pequeños discos comparto y hacer lo que conocemos como un volumen lógico ese volumen lo que nos permite es a nosotros ir armando y bajo demanda ir agregando o quitando espacios de discos entonces el LVM tiene la característica de que era mayormente utilizado porque puede ser cambiar esto en caliente en la mayor parte de los casos es decir si yo tengo 10 pedazos y me estoy quedando sin espacio no necesito apagar el sistema para adicionar una unidad más sino que en caliente yo vengo adiciono y que en el cortamante ya tengo más espacio muchos de los fabricantes de de esto por ejemplo gente de EMC la gente también de Avaya creo que tienen la otra gente de NEPAP manejan este concepto con un concepto de unidades de lunes generalmente pero viene siendo similar la única diferencia es que este tiene redundancia también por hardware control por hardware entonces es mucho más rápido y más eficiente y no me de los sistemas linux por ejemplo que nosotros vamos a instalar vamos a traerlo por esta fuerza es decir que va a ser un poquito menos eficiente que tener un robot que me controle los n-discos que tengo dentro de la red pero ¿cómo funciona? ustedes vienen y parten en pedazos y estos pedazos después los agrupan lógicamente para poder ir asignando el espacio si yo me quedo sin espacio le puedo asignar un volumen más ya lo van a ver cuando estemos instalando el otro modelo es el viejo modelo RAID que es de arreglos de disco en este caso el RAID puede funcionar en dos dos formatos principales por hardware y por software en los linux que no tenemos un robot para controlar el arreglo RAID va a funcionar por software quiere decir que el software se encarga en controlar estas unidades por eso arreglo si tenemos hardware siempre va a ser mucho más eficiente porque esto significa que tienen una tarjeta que se hace en desoperación entonces esto ya no está hecho en la memoria de la computadora sino que la tarjeta tiene el circuito que controla cómo acepta la información en cada disco el RAID es digamos como el formato es un poquito más viejo el LVM y consiste en poder apilar el disco digamos o tener varios discos y poderlos apilar en un formato que nosotros queramos porque los más utilizados son los arreglos por ejemplo en RAID 0 que es lo que se conoce como un disco esparcido que si yo tengo dos volúmenes y los pongo en RAID 0 el espacio se me suma es lo que conocemos como un LVM actualmente la única diferencia es que el RAID no lo pueden mover al diente si se quedan sin espacio tienen que bajar la operación de este servidor incrementar adicionar el volumen cuando le hace crear el dispositivo volver a subir toda la operación ustedes necesitan un downtime para hacer eso tienen que botar los servicios de ese servidor para poder hacer eso en cambio con el LVM no es necesario bajarlo otro de los modelos de RAID es el RAID 1 que es el que conocemos como Mirroring que yo tengo dos espacios estos discos de 500 GB por ejemplo y los pongo en RAID 1 entonces lo que hago es que creo un espejo solo puede haber en el arreglo 500 GB no voy a ver un Tegra como si tuviera un RAID 0 ¿por qué? porque estoy haciendo un espejo entonces si uno de los discos falla yo tengo una copia exactamente de esa información en los cuatro discos la mayoría de los sistemas que pueden utilizar copiados simétricos o asimétricos lo que hace es dejar un espacio de mayor intercambio que sirve para ir copiando la data de un lugar a otro también podemos tener algunos niveles de RAID especial que son de los niveles 3 hacia arriba que se conoce como NN más 1 que son los RAID especial y que el fabricante generalmente lo hace por ejemplo aquí hay un RAID sistema que se conoce como los EVAs que son unos sistemas de HP de retoraje masivo para acá en este caso almacenan basado en niveles de NN más 1 o nivel 3 safe donde lleva un control de datos antes de guardar tienen la posibilidad de desasociar un montón de cosas pero esas son como características adicionales algunos sistemas especiales también de almacenamiento que funcionen como eso son los sistemas ASM por ejemplo los de hora por más que ya me escuchaste los de ISM que lo que hace es controlar también el formato automáticamente de cómo se almacena información en base de datos para sistemas propios de bases de datos entonces esos serían como los cuatro los que nosotros los tres o cuatro los que nosotros vamos a ocupar en los Linux van a ser el NBM vamos a ocupar también apartacionamiento individual y vamos a ocupar también los niveles RAID no se si de esta parte el vino como en la introducción que se voy para lo que vamos a ver de la instalación de los servidores no se si tienen algunas preguntas con respecto a esta a esta parte si mire Juli que tengo una duda con respecto al RAID 0 si el RAID 0 suma las unidades de ambos discos no da ningún tipo de redundancia por ejemplo si me arruina una unidad no se va a recuperar esa data probablemente no se va a recuperar y o probablemente también pierda la información completa si no hay posibilidad de hacerlo por ejemplo nosotros hace poco tuvimos un problema que se dio a ver que por alguna razón se arruinaron los arreglos entonces que se hizo como el objetivo de nosotros es así levantar los servicios a como dé lugar esa es la prioridad que porque cada minuto lo que pasa digamos es el dinero que pierde la gente en llamadas etcétera en recarga entonces lo que se hizo fue que se creó otro otro volumen separado y se activó el servicio en ese y se dejaron lo que pasó se arruinó era una red documental digamos un RAID 0 lo pueden ver como RAID 0 se arruinó se creó otra posición se activaron los servicios y quedaron esos espacios de disco ahí arruinados entonces el cliente necesita recuperar esa información lo que se hace generalmente es que los sistemas esos de archivos que manejan esos discos son especiales por ejemplo son 10 algunos de ellos entonces hay un software especial para recuperar la data en esos discos en esos lo que se hace es que a nosotros que nos cubre cuando son ese tipo de problemas es la gente que fabrica los clústeres y es la que hacía también los antivípticos digamos esa gente viene y recuperan información pero usando la parte esa de recopre y de dispositivos dañados realmente si uno así de manera convencional lo puede hacer probablemente haya perdido su información eso es lo que pasa esta gente porque paga un montón pueden recuperarlo tener ese soporte perdón y con el RAI 1 perdón RAI 1 es si si le escucho con el RAI 1 usted tiene por ejemplo le queda como una unidad de espera o sea si usted compra tres unidades una unidad no la va a estar utilizando y esa le va a ayudar a recuperarse o como es que funciona no sé para el RAI 1 imagínese que el RAI 0 yo le voy a usar los discos de 500 kilos y usted dice lo va a tener en RAI 0 ¿cuánto se tendría el espacio total que va a tener? va a tener un tera usted ahí no va a despacio porque va a poder ocupar un tera pero pierde redundancia porque si se arruina se arruina se arruina si lo pone en RAI 1 pues por el contrario usted ahí dice ¿cuánto va a tener de resultado final? tiene dos discos idénticos de 500 gigas el espacio máximo que va a poder alojar es 500 gigas entonces le diría perdí 500 gigas pero ganó un mirror un espejo es decir que si un disco falla usted tiene una información ahí tiene redundancia en RAI 1 esa es la ventaja digamos usted lo está perdiendo ahí depende de como sea de la importancia de la información por ejemplo hay quienes dicen este sistema es solo transaccional entonces lo ponen en RAI 6 eso significa que si se pierde la información no importa porque lo que pierde son transacciones digamos morales que no valen la pena pero si dice usted tenemos una base de datos por información de clientes lo ponen en RAI 1 porque si es importante no poder ganar el lujo de perderla pero eso es con el RAI prácticamente el RAI si es el net 0 ya está desapareció porque está LVM pero LVM vino a sustituirlo por todas las ventajas que tiene LVM funciona por defecto como que fuera RAI 0 la única diferencia es que no tengo que apagar para poder agregar espacio y el RAI 1 sigue siendo RAI 1 en Mirror esa es como la gran diferencia gracias Julio no sé si hay alguna otra pregunta si no si quieren pasamos ahí me avisan más preguntas no o sea una pregunta cuando particiona los discos lo hacen para ganar más velocidad porque cuando usted partía en el caso en el vino usted lo que hace particiona es un disco de 200 o de 160 que es más pequeño para ganar un poquito más de velocidad para que accese la información más rápido o puede copar otro de 160 más revoluciones si lo particiona tiene más rapidez para que le dara a esa velocidad entonces si lo está particionando el vino que es lo que gana o sea para que particiona en tanto para alcanzar mayor agilidad para accesar la información o no sé porque ¿por qué particionamos? ¿por qué particionamos? ¿no? ¿se hacía como la pregunta clave? sí el formato de particionamiento ¿por qué particionar? básicamente el concepto es separarse primero en la mayor parte de los casos es separarse porque al principio los sistemas instalaban así un solo punto de montaje digamos yo tenía una sola unidad cuando yo había tenido una falla crítica no podía separar datos de usuarios con datos de sistemas pero aquí ya todo se empezó a utilizar la técnica de particionado en la mayor parte de los unix porque el objetivo principal era poder separar como dominio de acceso y de tipo de datos entonces si ustedes sepan por ejemplo en una partición en boot se guarda las imágenes en el sistema si esa partición lo que va a pasar es que no voy a poder arrancar el sistema pero los datos de usuario van a estar intactos en otra unidad entonces eso permite asociarla por uso por ejemplo nosotros tenemos unos software que hacen tres o cuatro particiones y cada partición es un servidor lógico entonces estamos preparando si hay una pérdida de un disco o un grupo la otra todavía sigue funcionando porque no se vende de esa misma unidad o si lo quieren ver así por ejemplo en los windows o en los linux cuando la gente instala datos de usuario no se actualizan finalmente no se toca media vez se deja la partición y solo se monta en el nuevo sistema entonces solo se actualiza el sistema no se actualiza aparte de datos de usuario no se tiene que vacatear formatear y volverla a crear ese es como el objetivo principal pero también está la flexibilidad de lo que ustedes comentaban que era de poder agilizar el uso del disco muchas veces lo que se hace es que se dejan esperas o partes de repuesto entonces yo ahorita no estoy ocupando todo el disco pero tengo un montón de repuestos si en dado caso veo yo que me estoy dejando sin espacio en una o de las unidades donde yo puedo agarrar un pedazo y adicionarse y así algo que vaya creciendo la unidad o vaya digamos creciendo el ritmo que se necesita de la información que se va a ir guardando digamos eso sería como la ventaja principal que esté el particionado y se recupera si se falla porque si falla esa unidad en los demás casos de las demás unidades generalmente quedan intactas y se pueden volver a recuperar no sé si hay alguna otra pregunta si entonces el LVM funciona como manejador de un país pero es por software por software es el LVM pero el LVM está más orientado a funcionar como nivel cero funciona como un nivel cero pero no es un RAID es LVM son volúmenes separados en el otro el concepto es arreglo y todo disco como físicamente manejar esos discos digamos físicamente y aquí no si tenemos ballgroup si tenemos unidades lógicas ya lo vamos a ver a lo largo de eso de instalar van a ver que se compren un poco mejor porque ya piensan así en realidad el concepto tal vez un ejemplo le voy a dar para el mismo un contabellodero o sea solo no eso sí no sé fíjese va la solo hay ahí están y son uno solo realmente ajá es un solo o sea digamos que usted tiene disco físico para comentar una experiencia que yo tuve vaya digamos nos estamos quedando sin espacio en la base de datos de producción un oracle allá en el centro judicial de Sollapango y entonces usted sabe cómo es engorroso comprar hardware así en el gobierno porque tienen que ir a licitación y todo eso en todo eso en todo eso mis usuarios me iban a matar a mí porque se iba a caer la base entonces lo que hice yo agarré una maquinita así viejita que tenía esa traía como 300 gigas más o menos y yo tenía un disco duro vacío de un tera entonces lo que hice es que me creó me instaló un linux así pequeñito que solo funciona solo para eso para compartir vía nfs que es un servicio network rail system entonces vine creé se instaló el sistema operativo base digamos en ese disco de 300 gigas y como se llama y creé una partición digamos agarré cierta digamos que por decirlo así 25 gigas para el sistema operativo y lo del resto digamos que era me sobraron como 250 gigas más o menos más el otro disco de un tera entonces creé dos volúmenes físicos tenía dos volúmenes físicos y de ahí vine y creé un LVM y extendí y lo hice como que si fuera un solo disco digamos tuve casi como 1.2 tera viene yo y entonces creé un punto de montaje en el Solaris digamos y como se llama ahí dejé caer los datos prácticamente y ya salvé la situación por una semana o dos semanas creo ya después me vino ya el refuerzo con discos así físicos o sea para el Solaris es bastante rápido pero iba a depender también de la velocidad del disco duro digamos pero la mejor es para el reservo o sea es que nunca va a ser igual porque es lo que explicaba Julio es decir o sea es bastante bueno pero siempre es por software no es lo mismo que usted está haciendo una operación por software o que un circuito como mencionaba Julio que controle los discos porque es más eficiente porque estamos hablando ya unos y ceros directamente o sea por algo físico pues pero esto sería más como para todo porque en realidad las máquinas traen soporte para RAID para los servidores para los servidores mejor dicho si o sea para ciertas configuraciones especiales le puede servir pero en el caso del evento es decir para correo es que yo creo un RAID 5 con un espacio de espera le entregamos 500 500 para que comenzar y ocupar el otro espacio pues si se necesitaban otras máquinas el LVM lo que hace es encima de ese RAID administra como un disco durandole interés abajo el RAID está administrando para proteger data y le agregando y conocemos pues si el servidor tiene más para crearle más RAID crear otro RAID ¿de ningún RAID 5 real? sobre eso RAID 5 es el que se le mantiene el LVM y si necesito espacio le voy agregando espacio y él lo mira como se lo dice hay dos protecciones voy a mezclar una pregunta aquí en el LVM ¿qué pasaría si daña un disco? Julio se cayó quizás si la pregunta es ¿qué pasa si aquí en el LVM en base a la lámina 21 ¿qué pasaría si le daña un disco? en el LVM quizás un disco se puede hacer pero probablemente sí va a haber pérdida de datos lo que está en este espacio pero no va a sufrir el problema que sufre con un RAID que hay que separarlo o que prácticamente pierde toda la información porque aquí vea Julio que se tiene la ventaja de los volúmenes físicos entonces puedes tener no sé digamos 10 discos físicos en un solo volumen y todavía se podría recuperar buena parte de la información digamos que falla de uno de esos volúmenes físicos digamos eran 10 y falla uno digamos todavía tienes alguna posibilidad de rescatar algo pues la mayoría de los sistemas que manejan LVM o concepto de LVM lo que hacen es que si usted tiene 5 discos digamos y los tiene todos en LVM una sola unidad de un montón de espacio y deja uno en el repuesto entonces si una falla es detectada en uno de los discos ese disco primero lo que hace el Fence Device es dejarlo fuera de servicio después abajo nivel empezar a sincronizar con la parte de repuesto entonces empieza un copiado similar al comando DD que ocupamos en Linux hacia el otro disco que esté en buen estado cuando se ha terminado de hacer la copia se agrega automáticamente el disco de repuesto a la regla y el otro ya queda como falteado entonces ya le enciende una alarma le manda a hacer un test etcétera eso es lo que hace para poder recuperar la información pero generalmente el proceso que mata al servidor muchas veces es el proceso ese de restring mientras está copiando de un disco a otro si son muy grandes los discos puede llegar a tener problemas de que inclusive quede utilizado por cierto momento pero si uno espera como es un proceso son tareas de escritura de CPU básicamente se vuelve a recuperar pero eso es lo que hace en ese tiene usted la posibilidad de recuperar la data en otros sistemas probablemente toda su información se la va a perder esa es como la gran desventaja entonces lo que hace la gente que maneja este tipo de modelos es que tienen backups incrementales que corren diariamente además del disco entonces si se pierde o si falla aún tiene la posibilidad de poder recuperar backups es lo que se hace backups incrementales entonces ahí lleva las dos las dos referencias digamos ahí sería la mejor estrategia sería habría que evaluar la función del caso porque hay gente quienes prefieren trabajar con con RAID 1 que tiene esa ventaja pero pierden espacio hay otra gente que lo que hace es que hacen backups a cinta como ustedes saben los backups de cinta son grandes pero los backups de cinta son espacios grandes también y mucho más baratos que un disco duro entonces mucha gente hace eso en la mayoría de los operadores por ejemplo nosotros en el CEL eso hacíamos que se hacía backup a cinta a través de una herramienta y posteriormente una empresa se encarga de almacenar esta cinta pero da bien tener copias una en la empresa otra en el otro lugar sucesivamente entonces ahí depende pero en este tipo de sistemas se puede recuperar pero si pueden haber pérdidas también esa como la gran premisa digamos quizás vea Julio que quizás para un ambiente de producción de un servidor linux lo ideal que ya sería tenés tu sistema base siempre es decir así montado como se llama convencionalmente con LVM o con particiones estáticas y de ahí tal vez tener un hardware especial para almacenamiento si es servidor por ejemplo los T5220 que ocupa bastante la gente los solares son unos solares manejan este tipo y ya lo traen su pequeño arreglo incluido o cuando son como así servidores demasiado o como decirle de prioridad alta de transacción de algún tipo importante digamos tienen un storage separado que es un propio fabricante por ejemplo esta gente trabaja bastante con los EMC se llama EMC2 que son fabricantes solo de storage viene un un fio del channel switch y el storage entonces él puede controlar inclusive el acceso es como una pequeña computadora destinada solo el control de eso que trae esta interfase web se puede conectar por telé por SSH o sea él invierte en el control del hardware básicamente digamos la mayoría de los casos es el VM el concepto es el VM lo voy a pasar ahí ahorita no se los puse creo en la clase 2 se los voy a dar en la 3 que es la parte de SSH que es el libro de la EMC2 que es el que se ocupa mayormente para la parte ellos digamos y la parte de NEPAPE son como digamos los principales competidores digamos en ese mercado del storage inteligente hay un montón de cosas ahí que al final digamos como ustedes tendrían que plantear como estrategia de control de la data si lo ponemos LM entonces vamos a estar haciendo bastantes incrementales o vamos a hacer nada más vamos a dejar un arreglo RAID y LVM es decir convivir punto RAID y LVM pueden convivir porque es lo que vamos a hacer ahorita nosotros con el dimensionamiento que le vamos a dar al servidor vas a instalar entonces Julio si ahorita solo vamos a hacer el ejercicio para el servidor y de ahí salamos no sé si tienen ustedes tamaño de las máquinas y el tipo duro de esas máquinas ¿cómo decís? si tienen el tamaño del disco que tiene esa máquina el tamaño del disco de las máquinas pero mira esos discos les van a hacer switcheos hasta el lunes porque así hablé yo con la laboratorista ahora que vine entonces ahorita no sé si será del mismo tamaño ¿de cuánto es ese? no si mencionemos ese que está ahí vale ahorita lo que más tienen no sé si ustedes tienen espérame ¿cree que te puede conectar al TVU de aquí? si ahorita te vas a conectar a mi máquina mejor que un solo ¿te vas a pegar a mi máquina? ¿o cómo? no voy a hacer el ejercicio de este primero te voy a copiar ahí la 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 reunión y crees que te puede conectar ahí yo creo que ahí si no te va a dar mucho problema será va dale ahí te va a pegar en el site el 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 dale ahí lo pegué vale espérame unos segundos que voy a voy a hacer el primer video voy a cerrar el primer video por cualquier cosa no te va a dar Gracias.